Sexy Sexy Ven, le pego al oído, susurra, que me gustaría con ella hacer un dúo, al micrófono le gusta darle dúo, narrando en lo mío se lo disfruta, seguro, dúo, dale, dale, duro, duro, se me nota que está duro, tú lo quieres pero duro, demostrando que te duro, duro, así como ninguno me le vengo de seguro, segurito que te cuyo. Veo uno contra uno, todito de lo mío es tuyo, me doy de lo tuyo, de almuerzo y desayuno, ayuno, cuando no me da de lo mío ayuno, esto significa que ninguna otra puja. Sexy, sexy, all nice body, tremendo booty, good body, sexy, sexy, all. Sexy, sexy, all nice body, tremendo booty, good body, sexy, sexy, all. Tremendo alborote, si te vi no sé dónde, debió ser en revistas modelándonos sin dónde, de lo que se supone, supongo suposiciones, sacando conclusiones y luces como actriz entonces. Das la impresión de que eres una diva, fuera de divina, eres la protagonista, será seriecita o será atrevida, o fumará la tripa, la mata, lo whiska lip, si baila mis canciones, prefiere las canciones, que retumben, que tumben, con el bajo me lo pone. Que lo mío dispone, se lo pongo hasta que aflore, afloje los botones de la blusa y pantalones, contigo se separan los niñitos de los hombres, porque a los hombres les activa sus pasiones. Empaques de condones, cartichos pa' las ote, son tan indispensables como el agua pa' las flores. Sexy, sexy al, nice body, tremendo booty, good body, sexy, sexy al, parabam, 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 parabam. Sexy, sexy al, nice body, tremendo booty, good body, sexy, sexy al, parabam, 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 parabam. Cuando la vio bailando, hay panorama, escena al gol meneando, hay panorama, tú con tú bailando, hay panorama, hay panorama, tremendo panorama. Cuando la vio bailando, hay panorama, escena al gol meneando, hay panorama, tú con tú bailando, hay panorama, hay panorama, tremendo panorama. Prepa, 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 prepárese baby, my baby, prepárese baby, chin baby, 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 at your mercy. Sexy, sexy al, sexy al, nice body, tremendo booty, good body, sexy, sexy al, parabam, parabam, parabam. Parabam, 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 parabam. Chin baby, directamente desde HSC, sigo en los controles, ma, ma, monkey group, monkey group. Si, 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 si